No te pido, Señor, que te acerques, aunque sin ti me muero de tristeza, ni que me desclaves de mi miseria, aunque toda mi alma tiende a ti. Solo te pido que no te ofenda jamás y que en mí seas glorificado. Solo te pido que no te ofenda y que en mí seas glorificado. Solo te pido que no te ofenda jamás y que en mí seas glorificado. Solo te pido que no te ofenda y que en mí seas glorificado. Quiero reír toda resistencia a la acción de Dios. En mi alma, todo lo que desagrade a Él, únicamente, porque le amo y por nada más. Solo te pido que no te ofenda jamás y que en mí seas glorificado. Solo te pido que no te ofenda jamás y que en mí seas glorificado. Solo te pido que no te ofenda jamás y que en mí seas glorificado. Sin Dios nada puedo. Era necesario que Él tomase sobre sí la conquista de mi santidad y que me asociase a Él y que me asociase a Él, porque sin Él nada puedo, nada soy. Solo te pido que no te ofenda jamás y que en mí seas glorificado. Solo te pido que no te ofenda jamás y que en mí seas glorificado. Deseo de que el Señor sea glorificado en mí o en quien Él quiera, pero que sea glorificado.